Música Todas las mañanas al salir el sol Ella se sorprende, aún le queda amor Música Muchas noches llora, sabe bien por qué Escogió la historia de estar siempre junto a él Música Pero esa mañana algo es especial Se regala un beso y hace tanto tiempo Ya empieza a volar, a volar sobre campos de conciencia Empieza a volar, a volar alejándose del miedo Empieza a volar, a volar a decirle a todo el mundo Por rocita he caído, pero vengo de mi vida a remontar El vuelo Música Todas las mañanas a las cosas Con volver a tener una vida Con volver a tener una vida que tenía antes de estar ahí, ¿no? Sí Pero el fuego en sueños que nunca no tenga calor Desplegar las alas siempre va a doler Mira, esa es la que se acaba por crecer Pero esa mañana algo es especial Desplegó sus alas y hace tanto tiempo Ya empieza a volar, a volar Sobre campos de conciencia Empieza a volar, a volar A volar, a volar A volar, a volar A decirle a todo el mundo Un poquito de la vida Y el momento de la vida Y al demostrar El vuelo Empieza a volar, a volar Sobre campos de conciencia Empieza a volar A volar Sobre campos de conciencia Empieza a volar, a volar A decirle a todo el mundo Pues lo piso de caído Pero tengo que decidir Al remontar El vuelo Bueno, hemos terminado la presentación del libro Si Peter fuese detrás de pan Nunca sería jamás He expuesto, he sentido Abierto mi ventana y mi corazón Para recuperar lo que hay adentro Y mostrarlo a todos vosotros Y viceversa He recogido todo lo que me habéis dado En esta presentación Que ha sido mucho Habéis traído vuestro cariño Habéis traído vuestro amor Y un montón de cosas más Que han pasado en estas tres horas Que hemos estado juntos Fijaros que palabra más bonita Juntos es como hemos estado Y juntos es como vamos a seguir Porque todo el proyecto Versa un poquito de estar juntos Así que agradecimiento Muchísimas gracias Soy una flor Soy una flor Que vuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!